El alcalde de nuestra ciudad, Antonio María Marilana, ha visitado esta mañana las obras de la nueva ciudad deportiva, que parece que van a buen ritmo de continuar, tal y como se están desarrollando las labores de finalización de la tribuna. Esta se estrenaría a finales del próximo mes de noviembre. Antonio María Marilana se encuentra también muy ilusionado con lo que va a ser toda la obra final de la ciudad deportiva, que quiere que sea un espacio abierto y con muchísimas posibilidades para que la visiten todos los rondeños. Vamos a escuchar al alcalde de nuestra ciudad, Antonio Marilana. Sí, si todo va bien, antes del puente de la Constitución de diciembre, pues habremos inaugurado el graderío principal. Como habéis visto, ya están colocadas las cerchas, que son las que van a sostener toda la cubierta de este gran graderío. Son un total de 14, si no me equivoco, con un peso de unos 1.200 kilos aproximadamente. Y tiene como especialidad, si observan todos los que pasan por la circunvalación o por aquí, o que vengan al fútbol o a utilizar la ciudad deportiva, que el tejado, lo que es la cubierta de la ciudad deportiva, no solo va a cubrir la parte del graderío, sino también la parte trasera, en unos 3 metros aproximadamente de voladizo, porque allí es donde se encontrarán, o se encuentran ya realizadas, las dos grandes escaleras de acceso al graderío por la puerta principal. Entonces, como les digo, pues va tomando forma. Esperamos de aquí a final de mes empezar a colocar ya los asientos de la ciudad deportiva, del graderío. Son, ya les avanzo, que son de color rojo y en blanco vendrá el nombre de Ronda, en los asientos centrales. El rojo y blanco, para que nadie nos haya suspicacia de que, como muchas veces dicen, que el alcalde es sevillista, no van por ahí los tiros. El rojo y blanco es, además, el color histórico del Ronda, del Club Deportivo Ronda, y ha sido un color que históricamente hemos utilizado, el blanco entero con los ribetes rojos. Y creo que, además, da mejor sensación en lo que va a ser la imagen de la ciudad deportiva. Yo creo y, además, espero que los rondeños, cuando vean la inauguración y vean lo que hay dentro, es más grande de lo que se imagina, no solo porque tenga siete vestuarios enormes, servicios médico-quirúrgicos y de enfermería, administración, locales, además, en primera planta para los clubes, después, a ambos lados de los graderíos existen servicios, tanto para minus válidos, señoras y caballeros, así como posible barra de bar en uno y otro lado, y después, pues, tiene unas características muy modernas. Ascensor, en la parte trasera también, ascensor para minus válidos, o sea que realmente va a quedar un gran graderío, y, bueno, ya con estas cerchas para la cubierta, pues, se está viendo más cuerpo y más color de este gran graderío, y estoy muy satisfecho. Pedirle disculpas a todos los aficionados, o del Club Deportivo Ronda, o de otros equipos, que han tenido que hacer uso de esta ciudad deportiva, pues, han tenido que hacerlo en una situación, pues, de pie, con unas vallas alrededor del campo, pero las obras mandan los tres meses de retraso que nos supuso la lluvia entre los meses de diciembre, enero y febrero del año pasado, pues, han hecho que en septiembre no hayamos podido inaugurarlo, pero, bueno, va a buen ritmo ahora, esperamos que ya las lluvias no nos puedan retrasar más, y creo que va a quedar una gran ciudad deportiva, porque ahora esto se va a ir complementando con más cosas, con un campo de expertos oficial, estamos estudiando la posibilidad de nuevos graderíos también para el futuro, para ir preveyendo nuevas instalaciones, y algunas que otras sorpresas que en próximas semanas os daré, que creo yo que van a ser del agrado de todos, no de los futboleros, sino de todos los deportistas rondeños.